Buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur. El día de hoy es jueves 8 de septiembre de 2022. Estamos a casi nada de terminar con la semana y espero que a usted se le esté pasando de maravilla. Muchas gracias por quedarse con nosotros ya que le tenemos la información más importante de las últimas horas. Mi nombre es Oscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Empezamos con las noticias de aquí de la ciudad de Coatzacoalcos y es que se acaba de realizar el segundo taller para el modelo de reordenamiento territorial de la zona metropolitana con vistas para el corredor interoceánico. En Coatzacoalcos se realizó el segundo taller de modelo de reordenamiento territorial para la zona metropolitana con miras al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El coordinador de programas sociales, Juan Carlos Atzin Calderón, indicó que en estos talleres participan sectores productivos de Coatzacoalcos, Izhuatlán del sureste, Moloacán y Nanchital. El objetivo es generar un plan de desarrollo de acción para la región sur con vertientes en los rubros de salud, educación, medio ambiente y acercamiento con la población. Para Liberal del Sur, Irma Santander. Y de acuerdo con la Dirección de Salud Pública Municipal, ninguna de las meretrices que trabajan en el paseo ribereño aquí de la ciudad de Coatzacoalcos han salido positivas a VIH o enfermedades de transmisión sexual, afirmó Javier Reyes Muñoz, director de Salud Pública Municipal. Agregó que las sexoservidoras son sometidas a exámenes vaginales, sífilis y gonorrea, así como pruebas rápidas de VIH cada semana y es para garantizar que se encuentren en buen estado de salud. Detalló que se trata de un tema de vigilancia epidemiológica, el cual aseguró hasta el momento ha dado resultados. Reyes Muñoz afirmó que hoy en día las mujeres que se dedican al sexoservicio han hecho conciencia en el buen uso del preservativo para el cuidado de su salud y de quienes las contratan. Para Liberal del Sur, Irma Santander. En las primeras horas de este jueves aquí en la ciudad de Coatzacoalcos se registró una aparatosa volcadura en la salida de la colonia Lomas de Barrillas, donde desafortunadamente cuatro personas resultaron lesionadas y el presunto responsable se dio a la fuga. Por casi una hora la vialidad en la avenida Universidad Veracruzana justo a la salida de la colonia Lomas de Barrillas se mantuvo detenida. Esto por un terrible encontronazo que dejó la volcadura de un carro. Todo ocurrió cuando unos jóvenes querían buscar salir de Coatzacoalcos para ir a trabajar. Sin embargo, una camioneta que estaba a punto de incorporarse a la avenida Universidad Veracruzana los impactó de lleno, lo que hizo que el carro compacto se volcara por un tramo de varios metros. Ahí prácticamente el carro quedó con las llantas arriba y con el parabrisas todo destrozado. Por fortuna para los tripulantes de la unidad solo sufrieron lesiones menores y fueron trasladados hasta las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana para ser atendidos de acuerdo a un protocolo de seguridad y revisión médica. Mientras que el causante del choque se dio a la fuga. Fue después que personal de la Policía Vial y Policía Estatal acordonó todo el lugar hasta que retiraron los restos del vehículo que quedaron en el asfalto y la unidad completa. Y hace unos días no informábamos que aquí en la ciudad de Coatzacoalcos sobre malecón costero se registró un fuerte choque entre una motocicleta y un taxi pues lamentablemente después de luchar incansablemente por cuatro días el conductor de la motocicleta ha fallecido. Tras cuatro días de agonía falleció la mañana de este jueves en un pabellón del hospital Valentín Gómez Farías el joven motociclista que se estrelló contra un taxi la noche del pasado domingo. Como se informó en su momento el accidente ocurrió alrededor de las 22 horas en el cruce de malecón costero y ambrosio solórzano de la colonia Puerto México en Coatzacoalcos. La presunta responsable del accidente fue la conductora de un automóvil marca Nissan tipo March habilitado como taxi marcado con el número 6429 con placas del servicio de transporte público local. Chocó contra una motocicleta marca Yamaha color negro que manejaba Yafet Lara Ávila de 20 años de edad con domicilio en el centro de la ciudad. El accidente ocurrió cuando el taxi transitaba de oriente a poniente y al llegar al cruce su conductora giró a la izquierda para incorporarse a la calle Solórzano pero no se percató de la presencia de la moto que transitaba de poniente a oriente sobre malecón. La herida que se le notaba a simple vista era del brazo sin embargo sufrió lesiones graves que le causaron la muerte. De los hechos tomó conocimiento un perito de tránsito estatal quien puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a las unidades involucradas en el accidente y la conductora del taxi de igual forma quedó a disposición de dicha autoridad en espera de que se determine su situación legal. Y ahora nos vamos hacia el municipio de Minatitlán donde lamentablemente por la falta de empleos y el incremento en la inseguridad muchas personas han tenido que dejar su hogar e invertir los pocos ahorros que tienen para poder ir a trabajar a Canadá y poder enviar un poco de dinero a sus familias. La falta de oportunidades en la zona rural de Minatitlán lleva a sus habitantes a dejar todo lo que conocen atrás, invertir todos sus ahorros y salir en busca de algo mejor para ellos y sus familias fuera del país. Debido a que Canadá es uno de los países donde los mexicanos no requieren estrictamente una visa para poder ingresar y en cambio con tan solo la autorización electrónica de viaje pueden visitarlo, este es el destino más elegido por muchos para migrar sin arriesgar la vida. Tal es el caso de un varón que viajó desde la comunidad Francisco Villa en Minatitlán hasta Coatzacoalcos para poder tramitar su pasaporte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, acompañado de un grupo de amigos y conocidos que replicaron la acción. Los hombres con sus botas boleadas y sus cinturones piteados aseguran que irán de turistas, pero si la suerte les ayuda y encuentran un trabajo, con chance y se quedan. E igualmente en este municipio vecino, en Minatitlán, los locatarios del Mercado Popular Solidaridad estuvieron de manteles largos, festejando los 30 años de la fundación de esta plaza comercial. Celebran en el Mercado Popular Solidaridad 30 años de su fundación con una misa de acción de gracias, celebrada por el párroco Fernando Cerero Ugarte, al que asistieron locatarios del Mercado Popular para dar gracias a Dios por los 30 años que les ha permitido realizar sus ventas y sacar adelante a sus familias. Fue una misa en la cual el párroco Fernando Cerero pidió para que predomine la paz y la unidad en el lugar, como que se les prospere en su salud y venta a quienes realizan sus ventas como a quienes concurren a realizar sus compras. Posteriormente, locatarios compartieron el pan y la sal con una deliciosa barbacoa y refrescos, para continuar con diversión infantil con un show de payasos para niños, como música para un baile popular. Los organizadores, encabezados por Iván y Olga Lidia Martínez, con grupo de damas y caballeros, se dieron a la tarea de atender a todos sus invitados que concurrieron a esta festividad de los 30 años de la fundación de este mercado en el que hoy en día se encuentran alimentos frescos y del día. Y fue desde el día de hoy hasta el día de mañana que los pequeños de tan solo dos meses hasta los niños de 8 años podrán ser vacunados contra la poliomelitis en los bajos del Palacio Municipal de Minatitlán. Luego de que se diera a conocer el hecho de que resurge la enfermedad de la poliomelitis en Nueva York, Estados Unidos y Londres, que puede causar parálisis o hasta la muerte, en México los organismos de salud vienen realizando el reforzamiento de vacunación en infantes desde dos meses a ocho años. En esta ciudad, en los bajos del Palacio Municipal, se encuentra un módulo de vacunación desde el día de ayer, hoy y hasta mañana con personal de la clínica del Issste que viene vacunando a la población abierta. Quienes se encuentran en este lugar expresaron que se trabaja en la erradicación de la poliomelitis que está resurgiendo en Estados Unidos, misma que se consideraba erradicada desde 1979. Dijeron las enfermeras del Issste que están en este módulo, que vienen brindando un servicio de 9 a 14 horas para niños y niñas de dos meses de nacidos hasta los ocho años de edad, complementando los esquemas de vacunación. Solo se requiere llevar la cartilla y no se vacunan si no llevan la misma y debe de ir el padre o tutor. Deben de ir niños saludables, sin fiebre, gripe o tos. La principal que se viene aplicando es la hexavalente para erradicar el polio, como la neumococo penvalente y esta campaña de intensificación de vacunación contra la poliomelitis comenzó el 5 de septiembre y termina el 25 de noviembre. En las redes sociales se da a conocer que la enfermedad tuvo su mayor impacto en los años 50, tras la vacunación que se intensificó en los años 60 y 70 se dio por erradicada. La enfermedad o el virus se puede propagar de persona a persona, infectando la médula espinal, ocasionando parálisis. Y seguramente recuerde lo que le comentábamos la noche de ayer acerca del mural que fue borrado, junto con sus 30 años de historia en el municipio de Nanchital, pues el nuevo mural que mandó a hacer la alcaldesa Esmeralda Mora Zamudio no podrá ser borrado, ya que se registrará ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La alcaldesa del municipio al sur de Veracruz impondrá su nueva pintura a las nuevas administraciones que ocupen su lugar. Después de ella, y es que el mural que ha comenzado a plasmarse en el primer piso de las oficinas del ayuntamiento, será registrado como patrimonio cultural para que este no sea borrado, así como lo hizo ella con la imagen de la visita del general Lázaro Cárdenas del Río en julio de 1938. A partir de este jueves 8 de septiembre, el muralista con identidad aún desconocida dio inicio a la creación de una nueva pintura, la cual consistirá en una línea del tiempo que, a decirle al cronista de la ciudad, Carlos I, abarcará las diversas etapas de la historia de Nanchital, iniciando desde que se fundó la compañía El Águila hasta la actualidad, en donde de igual manera se plasmará la imagen de don Lázaro Cárdenas. Aseguró que durante los más de 30 años que Nanchital ha sido municipio libre, ninguna administración ha mostrado el interés por preservar su patrimonio cultural, derrumbando edificios antiguos como el primer inmueble de la sección 11, borrando murales históricos de los mercados, como en el J Bermúdez, e incluso tratando de cambiar el nombre del parque central Benito Juárez a Manuel Pérez Escalantes. Será esta administración encabezada por la señora Esmeralda Mora Zamudio la que imponga un nuevo mural con cero valor histórico, esto debido al poco valor que se le ha brindado a la cultura y la pertenencia histórica de la ciudad de Nanchital. Y ahora nos vamos con las noticias nacionales, porque de acuerdo con datos de la INEGI, ha crecido aceleradamente los suicidios en todo el territorio nacional. El suicidio es un fenómeno que está creciendo aceleradamente en México, luego que en 2021 se registraron tres suicidios diarios, de los cuales ocho de cada diez fueron cometidos por hombres, lo que se ha triplicado con respecto a otros años, y se ha cuadriplicado entre las mujeres, así lo reveló el doctor José Urqueta, representante del INEGI. El 85% de las personas que cometen suicidio lo hacen por ahorcamiento, y el 65.5% de las personas que fallecieron por esta causa fueron jóvenes entre 10 a 24 años de edad. José Urqueta comentó que en México está aumentando la tasa de suicidio, mientras que en otros países de Latinoamérica está decreciendo. Por ejemplo, en Chihuahua se presentaron 12 suicidios por cada 100.000 habitantes, cuando a nivel nación la tasa es de 6.6 suicidios por cada 100.000 habitantes. Otro dato es que en Aguascalientes el fenómeno ha crecido un 9% y en Querétaro 8%, acentuándose en municipios de bajo desarrollo social. Lo anterior durante la inauguración de la Semana Internacional para la Conmemoria del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la doctora Diana Tedajilla, reveló que el incremento no es solo por la pandemia y sus efectos, sino que es multifactorial, ya que entre las mujeres, por ejemplo, incide el nivel de violencia intrafamiliar o el abuso de sustancias que viva la persona. El doctor Jan Manuel Quijada Gaitán, director general de Servicios de Atención Psiquiátrica, pidió ser sensibles con las personas que intentan suicidarse. que escuchemos a las comunidades, a las familias, tocar el tema para identificar señales de alarma. Es demostrado científicamente que siempre hay señales de alarma, pero no fueron vistas o escuchadas, mencionó el doctor. Esa es una lamentable noticia, pues en el estado de Puebla, un grupo de niños de tercer grado de primaria molieron a golpes a un compañero de primer grado en su primer día de clases. Ahora los padres del menor exigen justicia por su hijo, quien lamentablemente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Samuel, un pequeño de apenas 6 años de edad, fue presuntamente golpeado por un grupo de estudiantes de tercer grado durante su primer día de clases. Los hechos habrían ocurrido el pasado 30 de agosto en una escuela primaria ubicada en el municipio de Chignahuapan, Puebla. De acuerdo con el reporte médico, Samuel N. presentó heridas en sus órganos que requirieron intervención quirúrgica. Según las indagatorias, el menor fue acorralado y brutalmente golpeado por un grupo de alumnos de tercer grado. Se investiga el motivo por el cual no fue reportada esta agresión por ningún profesor del plantel. No fue sino hasta que al llegar a casa, el menor expresó su malestar a los padres e incluso fue llevado de urgencia al día siguiente a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se realizaron diversos estudios, según publicó el portal ABC Noticias. El pequeño Samuel presentó hemoperitoneo, sangrado interno en el peritoneo, por lo cual requirió una cirugía de urgencia para salvar sus órganos, además de una lamparotomía, cirugía abdominal en la que los médicos analizaron los daños. Sin embargo, será hasta después del posoperatorio que los padres de Samuel sabrán si la intervención quirúrgica funcionó. Debido a esto, los familiares del niño afectado solicitaron a las autoridades ministeriales, la Coordinación de Desarrollo Educativo de Chignahuapan y la Secretaría de Educación Pública que investiguen lo ocurrido en el plantel educativo y llegan hasta las últimas consecuencias de forma legal y administrativa contra los padres o tutores de los niños involucrados, así como docentes y directivos en turno. Y ahora dentro de las noticias internacionales, vaya que esto ha paralizado al mundo entero y sobre todo el continente europeo, pues lamentablemente ha fallecido la reina Isabel II a los 96 años de edad. La reina Isabel II murió a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral, en Escocia, informó la Casa Real Británica. La reina Isabel nació el 21 de abril de 1926 en Londres, Inglaterra. Su nombre de nacimiento es Elizabeth Alexandra Mary, los cuales le pusieron por su madre, su bisabuela y abuela paterna. Sus padres fueron el rey Jorge VI y la reina Isabel. Se casó el 20 de noviembre con el príncipe Felipe, duque de Edimburgo con quien tuvo cuatro hijos. La reina Isabel ascendió al trono el 6 de febrero de 1952 luego de que el rey Jorge VI muriera de cáncer de pulmón, aunque cabe destacar que no fue nombrada heredera natural al trono cuando su tío, el rey Eduardo VII, abdicó porque existía la posibilidad de un heredero hombre. Fue el 11 de abril que decretó que ella y sus descendientes seguirían usando el apellido Windsor, adoptado por primera vez por la familia real británica durante la primera guerra mundial. Su título oficial desde el 26 de marzo de 1953 es Isabel II por la gracia de Dios, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y reina de sus otros reinos y territorios, jefa de la Mancomunidad de Naciones y defensora de la fe. Fue la sexta mujer en ascender al trono británico y la monarca que más tiempo reinó. En 2015 rompió el récord que tenía su tatarabuela, la reina Victoria, quien duró en el trono 63 años y 7 meses. Y estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba liberal del sur para estar siempre al tanto de toda la información. Nos vemos mañana con muchas más noticias. Mi nombre es Óscar Salomón y que pase muy buenas noches.